Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama. Y con tu soberana gracia en clama, los pechos que criaste poderoso. Y tú que abogado, fiel eres llamado, del altísimo don, perente fuente. De vida eterna, caridad ferviente, Espíritu alusión, juego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, y el promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal trajeza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa, curadera. Y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos sin pecado. Por ti el amor, por ti al eterno Padre conozcamos. Y al hijo soberano, con mi potente. Y al espíritu de ambos procedentes, convívate y amor siempre creamos. amén amanecerá el Señor en cada uno de los miembros de este ejército orante el Espíritu Santo que visita nuestra alba y es Él el que clama al Padre porque es el abogado altísimo don es la fuente de vida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado le vamos a pedir con toda el alma en esta noche hermanos ahuyenta de nuestro corazón la tibieza y te pido humildemente si lo puedes escribir ahuyenta de nuestro corazón la tibieza y nos ayudes a vencer nuestra corporal flaqueza o sea viene en ayuda de nosotros que somos débiles así nuestro corazón purificado reza reza por el don del Espíritu Santo nos acercamos a celebrar Pentecostés que es el día de la plenitud donde Dios coloca en nuestros corazones su ley de amor la saca desde fuera desde ser dictada en el monte Sinaí a nuestro corazón y esto es Pentecostés así en este primer misterio de gloria contemplamos la resurrección del Señor y queremos ahora el Espíritu Santo y le pedimos porque lo queremos que nos infunda en nosotros los frutos de la resurrección el amor la alegría la paz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amar su tristeza se convertirá en gozo aleluya en el segundo misterio de gloria contemplamos la ascensión del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amar ya vivamos ya muramos del Señor somos aleluya en el tercer misterio de gloria contemplamos la venida del Espíritu Santo Pentecostés así lo estamos preparando en esta novena es la actualización del Espíritu Santo dentro de nosotros lo mismo que ha sucedido en Pentecostés es lo que sucederá ahora este este próximo sábado a las 7 de la noche cuando nos encontremos todos juntos hermanos es necesario estar ahí reunidos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amar de él de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya en el cuarto misterio de gloria contemplamos la asunción de nuestra señora al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús Amén. Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amar. El Espíritu Santo se los enseñará todo los llevará a la verdad completa. en el quinto misterio de gloria contemplamos la coronación de María como reina universal de todo lo creado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día Daniel lo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Dios mío yo creo y te adoro espero y te amo y te pido perdón por los que viven sin creerte sin adorarte sin esperarte y sin amar Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas vea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce y siempre virgen María ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor Jesucristo amén bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades líbranos de todo peligro siempre virgen gloriosa y bendita acuérdate oh piadosísima virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección hoy pensamos en nuestra señora María auxiliadora implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animados con esta confianza acudimos también a ti oh madre virgen de las vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante tu presencia soberana jamás deseches nuestras humildes súplicas oh madre del verbo divino antes bien escúchalas y acógelas benignamente amén ni el ojo vio ni el oído oyó ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman pero a nosotros nos lo ha revelado por el espíritu y el espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios nos transmite esta buena noticia la primera carta a los corintios en el capítulo 2 versículo 9 no conocemos no conocemos los bienes preparados para los que amen a Dios esto nos alegra por eso el espíritu santo penetra hasta la profundidad de nuestra alma con los dones siete dones repartidos según la fe de sus siervos de la alegría de madurar la fe a mayor fe el como que el recipiente nosotros mismos nos ampliamos para que se llene todo hasta rebosar y esta es la providencia de Dios o sea es el amor de Dios dentro de nosotros derramado dentro de nosotros con el espíritu santo que se nos ha dado divina providencia regalanos casa vestido sustento y trabajo oh Padre envíanos tu divina providencia 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 Oh Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regalarnos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti, caridad, contento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concede la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. En este camino, Señor, de preparación para la actualización del Espíritu Santo en nosotros, Pentecostés, te seguimos presentando al ejército orante con todas las intenciones, y entre ellas la principal, que todos los que nos acerquemos a ti recibamos al Espíritu y lo invoquemos como el más grande don para poder vivir y pedir en orden a la voluntad divina. Y por eso hoy que seguimos presentando a aquellos que se unen a ti con la cruz, la recuperación total, la fuerza para ellos en estas circunstancias de los que se unen en la enfermedad, por la peteñita, la fuerza y la gracia tuya para ella, por don Pablo Vigil, por Damaso Redondo Manjarés, por Fabián Moreno, Fabián el hijo de Olivia, Emily Peñaranda, presentamos a Luis Gonzalo Gómez Jaramillo en su recuperación. Por todos los hermanos que han escrito en el chat que se unen, los que están en unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios, en recuperaciones post quirúrgicas, en distintos procesos, en quimioterapias, en especial los niños que están unidos también en situaciones de enfermedad y de dolor, que los presentamos, la amamos por ellos y también, Señor, por toda la iniciación cristiana. Hoy, con el amparo de María Auxiliadora, rogamos con la plegaria de santidad de ella, plena del Espíritu Santo, una nueva generación de creyentes que te amen y estén llenos del Espíritu Santo, porque conocen su bautismo y lo viven desde el primer momento de su vida. Y por ello, agradecemos por todos los que, llenos del Espíritu, trabajan por la formación. Por Colombia, Latinoamérica, Catequesis del Buen Pastor, Casas de Niños y los que con celo evangelizador, familias que ayudan en estos procesos, permiten que el Espíritu entre con fuerza en la vida de muchos nuevos creyentes. Y por eso, también te seguimos presentando a nuestros niños, Aarón Giraldo Barahona, Mariana Rubio Canizales, María de los Ángeles Canizales Pinillos, Sarita Salazar Molina, en su formación en la fe, Susana y Tomás Arroyave, nuestros demás niños, quienes han puesto en el chat, te los presentamos, de nuestras familias, los niños. Pedimos por los jóvenes, por la fuerza y la gracia del Espíritu derramada en sus corazones, con una fuerza vital para que te vivan y conozcan en ti. Con la fuerza del Espíritu Santo, ellos puedan tener sentido de vida, en especial los que han caído en adicciones. La amamos por todos los jóvenes que han puesto allí en el chat de nuestras familias. Pedimos por Silvana Barahona. Pedimos por los adultos mayores, Señor, los que están afligidos, tristes, desconsolados, o los que están en enfermedad. Pedimos el fin de la eutanasia y del aborto. Clamamos por el tercer nacimiento de nuestros hermanos que han pasado a tus manos, Dios, un trino. Por Mónica, Andrea, Sanazar Molina. También, don Orlando López Canencio, María Praxedes Hoyos. También, don Ángel Miro Canizales. Por todos los parientes, familiares que han pasado a tus manos. A tus manos, Señor. La amamos también por todos los que esta noche van a pasar a tu presencia, Señor. Señor, bajo el amparo de nuestra Señora, auxilio de los cristianos, puedan preparar su alma en tu misericordia, Señor. Pedimos por todas las necesidades de las familias aquí presentes, sobre todo el Espíritu Santo derramado en los corazones de cada uno de los integrantes de las familias del Ejercitorante, de los suscriptores del canal, del don de tu presencia, esta fuerza transformadora en los corazones de todos, que nos permita seguir llegando a muchos y que nos santifiquemos en la verdad. Tú eres la verdad. Nos has mostrado quién eres tú. Camino, verdad y vida. Nos has señalado al Padre, santificados en su nombre por el bautismo. Que podamos verdaderamente hoy tener toda esta intención de la búsqueda de la santidad en la vida del Espíritu. Por eso te presentamos todas las intenciones que están presentando en estos momentos y las que hay en lo más profundo de los corazones. Recomendamos el cumpleaños de Jorge Eduardo Triviño, que con toda su familia, la fidelidad también al canal y a todas las enseñanzas que en este Ejercitorante estamos compartiendo. Por eso todos los hermanos suscriptores de este canal reciban gracia, favor y bendición. Y muy especialmente ahora en esta espera de Pentecostés. Esperamos reunirnos todos el próximo sábado a las 7 de la noche, hora Colombia, para que juntos podamos recibir el don del Espíritu. Y que todos como familias enteras podamos clamar diciendo ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo. En este camino de la novena de los pasos que hemos ido dando delante de ti, Señor. Y en esto, hermanos, los invito a que sigamos meditando aquello de que ya se nos explicaba ayer, como el Espíritu Santo ha venido y ha cubierto con su sombra a nuestra Señora. Y Jesús se ha formado en el vientre de María y el Espíritu Santo ha formado el cuerpo de la iglesia de la cual Cristo es cabeza. Pues hoy miremos como el Espíritu Santo siempre está en nosotros. Siempre, como todo lo de Dios, es una oferta total y permanente. Y el don de los dones, el Espíritu Santo, dado en el bautismo, corroborado en la confirmación, se nos da para siempre. Y en esta lucha contra el Espíritu del mundo, entonces no tengamos estas intermitencias de hoy estoy con Dios y hoy estoy con el Espíritu. Y muchas veces decimos, pero caemos en el Espíritu del mundo. Bueno, pues hoy miremos que se nos ha dado el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, para que sea el Espíritu de nuestro Espíritu. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu de nuestro Espíritu con minúscula. Es decir, el corazón de nuestro corazón, el alma de nuestra alma, que Él venga y habite, porque ha sido derramado en nuestros corazones desde el bautismo. Habite Él en nosotros y nos dejemos como cristificar, como transformar, plenificar en Dios. Gobierne totalmente todas las operaciones del alma. Llegue al centro del ser. Por eso, llegue y el Espíritu sea el Espíritu de nuestro Espíritu. ¿Con qué Espíritu afrontamos el día a día? Y podemos hacerlo siempre, seguramente, sí, yo gobierno mis pensamientos cada uno con su conciencia, con su voluntad. Pero cuando no lo ponemos en el centro del comienzo del día y no lo invitamos a nuestra vida, pues no lo estamos haciendo el Espíritu de nuestro Espíritu, el centro de nuestra vida, el centro del ser. Miremos cómo verdaderamente, entonces, si el Espíritu es el que guía este cuerpo de la iglesia, del cual Jesús es la cabeza, cómo entonces nosotros, parte de este cuerpo de la iglesia, tendremos que estar animados por él. Eso somos cristianos, por eso es la realidad y que no solo se queden palabras, sino que esta preparación de la actualización nos haga ser conscientes de la necesidad de que estando en este mundo, como nos ha dicho la palabra de hoy, pues estemos con el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu de Cristo está en nuestro espíritu, llevamos la presencia de Dios a todas las realidades y él es la luz del mundo, iluminamos la vida no solo nuestra, sino la de nuestros hermanos y la vida de la iglesia, porque todos somos partícipes de esta iglesia. Pensemos en cuántas maravillas ha realizado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos cristianos, solo con la fuerza del Espíritu. Nadie es cristiano por sí mismo, solo nos hacemos cristianos desde el bautismo por la fuerza recibida del Espíritu Santo. Con esta agua derramada hemos nacido a la vida, a la vida nueva. Esos ríos de agua viva de los cuales hablaba Jesús, cuánto nosotros somos partícipes de este río de santidad. Hoy es llamado a ser santos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo nosotros hacemos que este mundo, que San Juan dice que el mundo no conoce a Dios porque ha preferido vivir en las tinieblas, que espero como ustedes y yo hacemos que el mundo de hoy conozca a Jesucristo y con ello todas las realidades de la vida cotidiana. Cómo miramos esta dignidad de ser cristianos y cómo verdaderamente esa vida de nosotros para ser santa, divina, pues tiene que ser nacida ahí en el Espíritu. En el Espíritu hemos nacido, hemos sido formados con su fuerza y con su gracia y si su vida y la mía puede ser llamada espiritual, solo es por la fuerza de él, pero hay que aceptarlo y hay que conocerlo y no hay que dejarlo más aparte de nuestra vida. Y eso lo medito y los invito a que ustedes y yo lo meditemos hoy, cuánto el Espíritu de Dios le permitimos que permanezca siempre en nosotros, con nosotros y nos lleve a Jesús. Por eso pudiéramos decirle hoy, Espíritu divino, me entrego totalmente a ti para que tomes posesión de mí y me conduzcas en todas las cosas. Como hoy, si se nos ha dicho que siempre está con nosotros, hacemos consciente esto, lo podemos poner en chat y le pedimos, Espíritu me entrego, Espíritu Santo con mayúscula, me entrego totalmente a ti. Entra en mi Espíritu, transfórmalo, renuévalo, lo digo desde el fondo del alma para mí, para que cada uno de ustedes lo tome en la fuerza de lo que es esta preparación a recibirlo. Y le digamos, haz que vivamos como un hijo de Dios, como hijos de Dios, no hijos del mundo, hijos de Dios. Miembros de Jesucristo, quien ha nacido de ti, que pertenece en plenitud, miembros, hijos en el Hijo, partícipes del Espíritu. Conducidos por Él. Qué verdadera, qué gracia tan verdadera es la de poder llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Pero esto lo permite contemplar hoy el Espíritu. Y sacando este momento de preparación, pues nos hace hacerlo consciente. ¿Cuántos somos conscientes que nuestro Espíritu debe vivir en el Espíritu de Dios? Si no vamos a la deriva. Si no seguimos tomando decisiones, las decisiones de nosotros, por nuestro yo. Si no seguimos en un espíritu del mundo, en las pasiones de la carne, en las concupiscencias de los ojos, en la arrogancia del dinero, en las tendencias que nos sacan de la vida de Dios. ¿Cómo entonces hacemos consciente que cuando pecamos, es decir, cuando transgredimos, se nos olvida que es invitar al Espíritu y nos caemos en el Espíritu del mundo, pues pecamos mortalmente en el sentido de arrojar al Espíritu de Dios y de vivir, reemplazarlo por el Espíritu del malo. Y es muy fuerte, nos ayuda a contemplar cómo inclusive crucificamos a Jesús, lo sacamos de nuestra vida y sólo el Espíritu Santo puede reestablecer en nosotros esa presencia de Dios para que vivamos en Dios. Porque si vivimos en el espíritu del mundo que es instigación del enemigo, pues perdemos el centro del ser y el centro de la vida. Oye, hagamos esto consciente. Y hoy con nuestra señora, todo el centro es Jesucristo resucitado, que nos ha dejado el don del Espíritu Santo. Pero ella, la que ha sido plena en el Espíritu Santo y es la madre del Verbo de Dios, es la primera que ha vivido en el Espíritu. Y por eso puede interceder por nosotros delante de Dios. Y hoy, como auxilio de los cristianos, le clamamos que nos auxilie. Así como se presenta hoy en Jesús en el Evangelio como rogando al Padre, ella se une a Cristo. Siempre ha estado unida con Jesús, siempre en todo. Y siempre nos conduce a Jesús con la fuerza del Espíritu que la ha transformado a ella totalmente para un sí rotundo a Dios. Hoy la tomemos como ejemplo. Hoy acudamos y te pedimos, Señor, rogamos en tu Madre, por las lágrimas de tu Santísima Madre, por todo el sí y el fíat de ella, podamos hoy vivir en su santidad, que es la santidad tuya, porque ella ha vivido plenamente para ti. Y te pedimos que escuches sus ruegos de la Madre más santa, que nos has dado como Madre de la Iglesia y Madre nuestra, para que ella, quien ha sido conducido plenamente por el Espíritu, nos ayude a conducirnos dignamente por el Espíritu de Dios. Hoy presentemos y digamos al Espíritu Santo, queremos ser guiados por ti de la misma manera como la Santísima Virgen María que ya ha dicho un sí rotundo y se ha dejado guiar por ti. Amén. Cristo los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Ven la grandeza de Pentecostés, hermanos. Esta antífona nos da la esencia de la celebración, de la solemnidad. Cristo nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. A auxilio a Israel su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Tú como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cristo los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Por eso pidámoslo con todo el ardor y el alma, hermanos. Ven, Creador Espíritu de los tuyos. La mente a visitar. A encender en tu fuego los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios. Fuente viva y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas. Tu poder de la diestra paternal. Tu promesa magnífica del Padre. Que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos. Los afectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo. Danos siempre tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa lograremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti el uno y el otro para siempre. Santo Espíritu en ti creer. A Dios Padre, honor y gloria. Y al Hijo que un día resucitó. Y a ti abogado del cristiano. Por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. Y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas y hunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material. Deseo estar siempre contigo y todos los míos en la gloria perpetua. Gracias por tu infinita misericordia para conmigo y los míos. Amén. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. en contra nuestra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que movidos por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre bendito y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos has dado, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a ponerse todos de rodillas, hermanos. Gracias, señor López. Gracias. 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 Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que el Señor me da. Siento gozo, siento paz Siento el amor que el Señor me da Aquí se siente la presencia de Dios, hermanos Qué alegría rezar juntos, pedir el Espíritu Santo Nos vemos más tarde en las completas Que podamos consagrar la noche Y recuerden, poder entrar a dormir Con la camándula en la mano, repasándola Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Con todos sus dones, con todos sus frutos Ven Espíritu Santo